En otro asunto también importante, México ha hecho una firma, un acuerdo ya con la farmacéutica CanSino, la farmacéutica china, con una de las vacunas que más resultado les ha dado. Según se sabe, comprará México 35 millones de dosis para esta vacuna anti-COVID. El mismo Marcelo Ebrard, el secretario, el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, habría informado que, bueno, pues de acuerdo a esta precompra, tendríamos el derecho a 35 millones de dosis de vacunas con esta farmacéutica. Dice lo siguiente. Enhorabuena al doctor José Alcocer, secretario de Salud, a Xuengfeng Yu, presidente de CanSino Biologics, y a Jerome Pillet de Latam Pharma por el acuerdo de precompra de 35 millones de dosis de vacunas firmado hoy. Más opciones para México. Bueno, ahí se van sumando otras opciones, otras vacunas que ayudarán a, pues, vencer esta pandemia que sigue afectando el mundo. Y hablando de temas, pues, ahora sí que complicados para el planeta, hay uno que se ha ido introduciendo en el planeta de forma un poco sigilosa, tal vez, y que ahora mismo ya ha llegado a las partes más recónditas del ser humano. Déjenme les platico a qué me refiero con esta situación. Oigan, pues...